Aplausos Estoy escuchando que estoy en el piano Vamos a hacer un pequeño cuejito Siento que todos no conocen las notas musicales Todas las notas son las dos que pueden ser sus unidos, son los dos Entonces quiero que tres personas me digan una nota O sea, tres notas Una cada quien Dos por allá, re y fa Ahora voy a tocar algo con esas tres notas Yo nunca he tocado y yo seguramente jamás lo hubiera tocado Ese tema Lo que pasa para ustedes es que graben Aplausos 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.